Gracias, presidente. Muchas gracias también y bienvenida a la honorable consellera Neus Monté, a la señora Rusines y a todo el personal de su departamento. Gracias por la explicación que nos ha dado, aunque comprenderá que yo, en representación de un grupo que ha presentado una enmienda a la totalidad, no puedo estar de acuerdo en absoluto con la intervención que ha realizado y le pasaré a explicar los motivos por los que no estamos de acuerdo. En primer lugar, ha empezado usted justificándose, es decir, reconociendo que nos trae un presupuesto en el que no cree. Usted ha empezado diciendo que la culpa es de otros, la culpa es de otros. Ese ha sido su primer punto en su intervención y esto realmente imprime carácter tanto al resto de su intervención como al desarrollo de los presupuestos. Presupuestos que nosotros consideramos engañosos, porque el Gobierno en materia presupuestaria ha actuado de una manera, entendemos nosotros, doblemente engañosa. En primer lugar, privo al Parlamento del debate de los presupuestos del ejercicio 2013. Y nos ha presentado en los últimos días los presupuestos del ejercicio 2014 con una comparación de gasto que está referida en algunos casos a la prórroga presupuestaria no debatida y en otros directamente a los presupuestos de 2010. Esto se puede ver en algunos de los PowerPoints que nos ha pasado el Gobierno en días anteriores. Pero bien, también esto nos sirve al menos para realizar algunos análisis que nos permiten ver que en materia presupuestaria y en materia concretamente de recursos destinados a la protección social, el Gobierno no está diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque a pesar de lo que se ha dicho, son unos presupuestos de más recortes y de más restricciones para los ciudadanos y especialmente para las políticas de su departamento, el de bienestar, que es el que atiende, al menos así debería hacerlo en la mayoría de los casos, a las personas más necesitadas. Se nos ha dicho que se prioriza el gasto social, se nos ha dicho que son los presupuestos más sociales de la historia y es algo muy evidente que no es así. Si en el año 2010 se destinaba al gasto social el 67% del presupuesto, en el 2014, cuatro años de crisis después, será solo un 3% más sobre el total del gasto. Suponiendo ello, además, un retroceso en ese periodo, del 2010 a 2014, de 5.000 millones en políticas sociales en total. Son datos que se extraen fácilmente del Bademecón de presupuestos del que disponen todos los diputados y que han podido estudiar. Esto es claramente un engaño. Esto no se pueden denominar unos presupuestos sociales. Podrán ustedes haber aumentado un 3% el gasto social sobre el total del gasto, pero poco se puede presumir si con ese aumento aún se produce una caída de 5.000 millones en comparación con el ejercicio 2010, un ejercicio de crisis y un ejercicio de hace solo cuatro años, ya que es evidente que no se prioriza, vuelvo a repetir, el gasto social. Se priorizan otras cosas que ya conocemos todos. Y si de verdad quiere priorizar el gasto social, no basta que se destine simple y llanamente más porcentaje de gasto, se requiere que se destine más importe neto. Los ciudadanos, que son los beneficiarios de alguna ayuda de su departamento, no miran los porcentajes, miran los importes de la ayuda que reciben y cada vez están recibiendo menos. Nosotros pensamos que este Gobierno es el Gobierno de la falta de responsabilidad, porque nunca se hace responsable de nada. Cualquier problema relativo a las disponibilidades presupuestarias es siempre culpa de otros, culpa de otros y fundamental y concretamente del Estado. En general, este Gobierno y su conseller de Economía nos dice que si los funcionarios no cobran sus pagas es por culpa del Estado, cosa que ahora prácticamente solo pasa en Cataluña, curiosamente. No tenemos más recursos porque el Estado no nos permite cobrar más tasas adicionales por los medicamentos ni cobrar más tasas adicionales judiciales, de lo cual yo particularmente me alegro porque son cargas impuestas sobre todo a los más débiles, tanto por la Generalitat como por el Estado. Nos deben la disposición adicional tercera del Estatut, sabiendo que el Tribunal Constitucional ha interpretado esta disposición adicional tercera en un sentido absolutamente contrario al que engañosamente se defiende desde el Gobierno. Tenemos un objetivo de déficit injusto que ha sido elaborado con igual criterio para otras comunidades autónomas, más allá de su corrección o no. Pero quizá estas otras comunidades autónomas no priorizan determinados gastos que sí se quieren realizar en Cataluña. Por lo tanto, es una decisión política y un criterio político muy determinado el que está detrás de la elaboración de estos presupuestos. En fin, para no priorizar en lo que realmente toca, que es el gasto social, sin duda, en un momento echan ustedes siempre balones fuera y asumen cero responsabilidad, porque yo no he visto ningún atisbo de autocrítica ninguna, cero, 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 en su intervención. Lo poco positivo que tiene esta situación, esta circunstancia de que ustedes no asuman nada de responsabilidad es que las personas y las empresas con las que el Gobierno, y específicamente en este caso el departamento deben estar, es moroso, porque es un departamento que es moroso, ya se van dando cuenta de que todo es un relato. Es un relato, no es otra cosa que un relato construido precisamente para no pagar o para justificar los injustificables recortes que se están produciendo. Pero ese relato ya empieza a no colar, por más que exista una parte de responsabilidad del Gobierno central en recortes sociales, lo cual nosotros también creemos que es evidente, pero no excusa su propia responsabilidad. No la excusa, señora consellera, y eso creemos que se debe asumir por parte de la consellería. Miren, antes hemos hecho las comparaciones con el presupuesto de 2010 y vemos que la reducción del gasto social es, en ese periodo, en todo el gasto social, de 5.000 millones de euros respecto del presupuesto que han hecho ustedes para 2014. Se puede aducir que la situación en el año 2010 era diferente y ciertamente es así, pero también se puede comprobar como la comparación 2012-2014, el recoste en el gasto social es evidente y la comparación se ha de hacer con el presupuesto de 2012, que es el que se ha debatido en esta Cámara. En el año 2013, que yo sepa, no debatimos ningún presupuesto. Puede ser que ustedes con sus socios de Esquerra Republicana lo debatieran en alguna parte, pero nosotros, los diputados, que somos los que representamos a los ciudadanos de Cataluña, a la totalidad de los ciudadanos de Cataluña, no los debatimos aquí. Pues bien, en esos presupuestos baja el importe destinado a la promoción de la autonomía personal y baja nada más y nada menos que 152 millones de euros. Estos son datos que están aquí, en esto que nos ha facilitado la consellería y supone más o menos la mitad de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, 150 millones de euros. Supongo que pretenderán hacer esta reducción reconociendo menos dependientes. Baja el importe destinado a políticas de apoyo a la familia, que era el primero de los ejes que usted nos ha manifestado como principal en su intervención y baja en casi 38 millones de euros. Baja en 6 millones de euros el importe destinado a la atención a personas con discapacidad. Nos ha dicho usted que es porque se ha introducido o se incorpora dentro de la partida para la autonomía personal, pero es que esa partida también baja. Y, en cualquier caso, siendo así, es algo para nosotros oculto. No podemos ver exactamente si el importe es el mismo o no. En general, el importe presupuestado destinado a políticas de protección social baja de 1.996 millones de euros en 2012 a 1.786 millones en 2014. Más de 200 millones de euros de recortes. ¿Y nos vienen a decir que esto es una priorización del gasto social? Esto no es creíble. Miren, usted ha relacionado una serie de ejes. Apoya a la familia de 54 millones a 16 millones. Autonomía personal de 1.530 a 1.378. No nombro discapacidad porque está dentro, pero es que ya baja la partida a la que me refería. Pobreza es la única que ha subido. Ha subido 2 millones de euros. Infancia de 191 a 183. Inmigración de 16 a 9. Bueno, todas las partidas han bajado. Pero estos son datos que están aquí. No lo sé. Son sencillos de ver. Además, el grueso del ajuste se lo llevan a las ayudas a la dependencia, como hemos visto y como se ha denunciado ya reiteradamente por varios grupos, entre ellos shutdowns. Pero lo que pone aún más de manifiesto la actitud de este Gobierno es que, con semejante recorte, no dudan en proclamar que la prioridad es promover la autonomía personal y dar apoyo a las personas en situaciones de dependencia de las personas con discapacidad para potenciar su calidad de vida, su bienestar y su integración social. Pues ya me dirán cómo. Es que esto no tiene ningún sentido proclamar esto como prioridad y después recortar cómo lo hacen. Ciutadans presenta una enmienda a la totalidad a estos presupuestos porque una ley como esta, a pesar de lo que estén ustedes diciendo, no nace en exclusiva de un contexto de restricción de recursos o de recortes del Gobierno central. Nace de una voluntad política muy concreta y determinada de lo que se debe hacer con los recursos, sean estos escasos o abundantes. ¿Y de quién y para qué se debe culpar del sufrimiento que provocan unos presupuestos como este? Si ustedes, en este contexto de recursos escasos, crisis económica y paro, en lugar de recortar de otras partidas y destinar a protección social, entienden que es mejor ser blando con los fuertes y ser duro con los débiles. Dicen que quieren priorizar y proteger a los más necesitados, pero cuando estos vienen a demandar los recursos que les corresponden han encontrado una excusa perfecta para no hacerlo. No te pago por culpa de Madrid, no hay dinero por culpa de Madrid, no culpo mis obligaciones por culpa de Madrid y eso les sirve, además, como argumento del verdadero objetivo central de esta legislatura, que es el que todos conocemos. Lo inmoral de esta estrategia es que se ceba con los más débiles y yo quiero pensar que no es la estrategia que usted, consellera especial y personalmente usted quería seguir. Quizás es la estrategia que le imponen sus socios de Esquerra Republicana, que están dispuestos a parar la economía de Cataluña una semana, caiga quien caiga. Si los trabajadores no cobran, hay a ellos y sus familias. Por la causa todo vale. O por la Caixa, es posible, sí, a lo mejor por la Caixa todo vale. La enmienda a la totalidad que presentamos es necesaria porque ustedes, con estos presupuestos, pretenden enmascarar la evidencia con la retórica, priorizar el gasto en dependencia, proteger a los discapacitados, favorecer la inclusión social, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que son expertos en decir una cosa y hacer la contraria. Hacen ustedes exactamente lo mismo que el Partido Popular ha hecho en política social a nivel central. En cuestión de austeridad, cualquier discurso coherente con la elaboración de un presupuesto público en un contexto de crisis y escasez de recursos debe partir siempre de llevar a cabo una gestión austera. Pues bien, mientras usted ha hecho una afirmación sobre la restricción en la estructura de su departamento, lo cierto es que mantiene una estructura que incorpora al menos 23 altos cargos y asesores, entre los cuales se encuentran con carácter eventual, es decir, lo que vulgarmente se conoce como personal nombradero, dos asesores, un jefe de la oficina de comunicación, otro jefe de la oficina de protocolo, otro jefe de la oficina de relaciones institucionales, otro jefe de la oficina de la secretaría de la consellera y otro jefe del gabinete de la consellera, todos ellos con sueldos que van desde los 50.000 a los 70.000 euros, sin contar con el resto de directivos del departamento, directores generales, etcétera, cuya necesidad yo no voy a cuestionar, porque cada área debe ser dirigida como corresponde, todo ello hasta completar los 23 a los que me refiero, pero desde luego con semejante plantel de personal nombrado a dedo para funciones en muchos casos que están superpuestas, no se puede hablar de un esfuerzo de reducción de estructura. En cuanto a ayuda a la familia, en cuanto a ayuda a la familia, ustedes han dicho que o han nombrado como primer eje este, este, y mientras en su programa electoral dicen que establecerán un nuevo modelo de ayudas a las familias con hijos a cargo, esto lo dicen en su programa electoral, el programa electoral de Convergencia y Unión, nos encontramos que, como ha dicho otra diputada que me ha precedido, la disposición adicional vigésima de los presupuestos suprime precisamente en 2014, las ayudas a las familias con hijos a cargo. Y nos gustaría, le preguntamos específicamente sobre esta cuestión, porque entendemos que es una contradicción evidente con su programa y con la prioridad que ustedes han expresado en la exposición que hoy mismo ha hecho. Plazas para la dependencia. Dicen también en su programa electoral que crearán más plazas de residencia para atención a personas mayores en situación de dependencia y con discapacidad. Según los indicadores de referencia que ustedes facilitan, se crearán la friolera de 70 plazas en toda Cataluña para personas con dependencia y 40 para personas con discapacidad en toda Cataluña, 70 y 40. Y luego ya hay un punto de su programa que es verdaderamente clarificador. Me estoy refiriendo ya al programa de Convergencia y Unión, el que numeran en su programa como número 49 y que dice textualmente «Mantendremos la prestación económica vinculada al servicio de residencia». Y remarco «Mantendremos», porque a veces uno puede pensar que se trata de una errata y que quien redactó el programa quería poner en realidad que suspenderemos la prestación económica vinculada a residencia, que es lo que han hecho, como todo el mundo sabe. En cuanto a la renta mínima de inserción, uno de los aspectos estrella de los que presumen de haber aumentado la partida en varias decenas de millones de euros. Bueno, pues es que es evidente, ustedes tienen que pagar lo que dejaron a deber cuando gobernaron la legislatura pasada. Y esperemos que presenten pronto una ley. Acabaré, presidente, haciendo una serie de referencias en el turno de réplica que me corresponde. Muchas gracias.